¡Hola Inven! Estamos aquí en el cierre de feria Estamos en el cierre de feria ¿Por qué? Porque nos hemos traído absolutamente todos los precios, descuentos, promociones de la feria Todos, todos, todititos Así que vamos a preguntar a las personas y que nos cuenten su experiencia y qué departamento han separado ¡Vamos! Hay alguien aquí que acaba de separar su departamento ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola, buenas noches Buenas noches Por aquí me han contado que ha separado tu departamento, ¿es verdad? Sí ¡Genial! ¿Cómo te llamas? Norma Norma, Norma, y cuéntame, ¿cómo te sientes en este momento? Alegre y feliz ¡Qué bien! Es que claro, yo también estaría muy alegre y muy feliz ¿Y qué fue lo que te hizo tomar la decisión de comprar el departamento? Me gustan las áreas, las terrazas que va a tener Me imagino, tiene áreas preciosas y seguro que las vas a disfrutar como plenamente ¿Puedes mandarnos un saludo a la cámara, recomendarle a las personas de repente que también se animen a comprar su departamento? Sí, que vengan y que vean las distribuciones, los precios, que bueno, a mí sí me han gustado, por eso he tomado la decisión de separar el departamento ¡Excelente! ¡Qué bueno! Es que hay súper promociones, ¿sí o no, Norma? Sí Bueno, muchas gracias por tu tiempo y disfruta de tu departamento ¡Felicidades! ¡Chau, chau! ¡Azopoyen por aquí! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Analy Pérez Analy, ¿y tú? Yancarlo Yancarlo y Analy, coméntenme, ¿qué tal les ha parecido este cierre de feria? Espectacular, hay muchos descuentos que nos están dando, muchas promociones, la verdad Y que está muy interesante, yo estoy ahí a un pasito, un pasito nada más Un pasito, o sea, solamente falta ahí algo, algo ahí como para que ya tenga su departamento con Invent Me pareció bacán porque la ubicación era acerca de nuestro trabajo, entonces eso es lo que nos ha jalado Y la explicación estuvo muy clara, entonces nos hemos ido con una buena idea Y invitar a la gente, la verdad es que los acabados también de los departamentos están buenísimos, buenísimos Está perfecto, a uno la atención Hola chicos, antes de cerrar este video, quiero acercarme a uno de nuestros asesores Para ver qué tal ha ido este cierre de feria, así que vamos a conversar con él Hola Ronald, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Bueno, aquí vengo a molestarte un ratito para preguntarte qué tal te ha ido hoy día, cómo has visto a la gente Bien, sí, nos ha ido bien, hoy día hemos tenido bastantes visitas, la gente ha venido a averiguar sobre su departamento Me imagino que hay gente que se perdió un poco de lo que es la feria y se sorprendió por las promociones o no Lo que pasa es que mucha gente no pudo llegar a la feria, entonces este evento ha sido especialmente para ellos Para las personas que querían separar su departamento de la feria pero no llegaron por X motivos, entonces esta feria es para ellos Excelente, ¿y se vienen más o no? Sí, claro, más bien atentos a las redes, nosotros lanzamos a cada rato estos eventos para que puedan separar su departamento con nosotros Muchas gracias Ronald, bueno, entonces ya saben, estén atentos a las redes porque se vienen muchas más cosas con Invent Chau, chau